Me paro, otro bebé, y ahí te va a ir Posita está en la cocina Vaya Pote, 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 pote Pote, pote Posita está en la cocina Chocolate Pote, pote Pote, pote Posita está en el suelo Uno, un chiquito Y a mi lado Y yo, yo, yo Pote, pote Ven acá mi amor Por qué tal la noche Pote, pote Voy yo pues Maripos Maripos ¡Aquita! 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 ¡Bravo!